Música De repente me lluvia recio Es parte del show, pero son una parte muy muy importante Todos los medios para que Julián Alves Orteño Banda siga estando presente Se nos siga tomando en cuenta para cada presentación Como la que va a ser ahora en las fiestas de octubre De poder tener alguna invitación No sabemos exactamente de qué género A quién se le facilite la agenda Pero sí es el plan Y poder darle algo más al público Sumar que el espectáculo crezca Que tenga una cerezota Una cerecita en el pastel De repente me diría, caray Para empezar Y ahí nosotros lanzamos Yo le hablé a los licenciados Lo que había platicado desde hace mucho Va a llegar un momento en el que tengamos Que tomar cartas y poder Tener una reacción O únicamente Pelear por nuestros derechos Julio, la seguridad No traigo una seguridad Armada o blindados Porque nunca he estado de acuerdo Yo me tengo que bajar Tengo que andar en el escenario Tengo que andar entre la gente Si me quieren llegar Me van a llegar Una situación Y yo dije, nunca No tengo nada Que me Que me preocupe Como para poder Tener ese tipo de De cuidados ¿Verdad? Y no creo que exista Un equipo Que me pueda Cuidar Contra cuanta cosa está Y en los lugares Donde estoy Sería muy difícil Y yo creo Sería incómodo ¿Verdad? Y ese tipo de notas Y ese tipo de acusaciones Si Si Me pegaré No nomás A un servidor A mi familia A mis amigos A toda la gente Que ha creído Y ha sabido Cómo Cómo hacemos nuestras cosas Y además Ya después de un año Ya de tanta De tanta A mí me está investigando El gobierno de Estados Unidos Me está investigando El gobierno mexicano Y Después de eso Todavía Señalan Y piden Que se me investigue Que por Narcotráfico Y que tanta cosa Y bueno Entonces Hace falta Un poquito De responsabilidad En cómo se dan Las notas Más de un día Entonces Se me hace muy responsable Haciendo medios De mi tierra De mi casa Y que están ahí Una hora Hora y media No hubiera ido A investigar realmente Cómo es Antes de dañar La imagen Y las cosas Entonces Este año Me ha servido También Volvemos a lo mismo Este año Me ha servido También Si no conocía Mucho de leyes Y de cosas Me he dado cuenta Que tenemos derechos Que podemos hacer Valer nuestros derechos No, saben que Yo siempre Lo he dicho Yo siempre fui muy Hasta la fecha Trato de hacerlo Más espontáneo De hacer la cosa Muy natural O como salga Porque No tengo No tengo Malíaga Si me explico De andar Con otras O muy cuidadoso En tanta cosa Ahorita Si Por las Por las experiencias Que me han tocado Hasta los Hasta el año Nueve De la carrera De Julián Alvarez De Roteño Banda Nosotros decíamos La carrera De Julián Alvarez De Roteño Banda Es a base De trabajo Logros Esto Cero chismes Y ya Acuérdense Que me eché La maldición Trácale Se dejaron Todos los chismes Si me hizo Tener mucho cuidado En como En como manejo Las palabras Este O que es lo que voy a expresar Aunque me cuesta mucho trabajo No, no, no No es Algo con lo que yo Camine todos los días Yo si Si me entra en la rueda de prensa Pero salgo aquí Como cualquier gente Y es complicado Pero tengo que aprender De todo eso Y nos hemos tratado De responsabilizar Poquito Y si no soy yo Pues es Alex Es Ricardo Es mi mamá Que también la tengo ahí Que me está Dígido Mi hijo Y así ya Tengo que medirme Poquito Documental Documental Vamos haciendo documental Vamos a hacer esto Mira Le dije mire Pues ahorita Por lo pronto Julián Alvarez De Roteño Banda Seguimos Este Recabando informaciones Para tener más capítulos Este va a ser uno bueno Estaba mi mamá Estaba mi papá Estaba la familia Y quiera o no Yo creo que a ellos A ellos más que a mí Les pegó la noticia Estaban preocupados Yo los veía Yo notaba Las reacciones de ellos De mis tíos De mucha gente Y los mismos músicos Que me tenían ahí Por un lado Y que les decía Estoy bien Todo está bien Vamos a echarle ganas Y yo los notaba Entonces Era una de las presentaciones Muy importantes De esas fechas También Y luego Ya de repente Me cae el coyote Allá al evento Se sube Y me hace Recorrer la cinta Y me dice ¿Te acuerdas? Pues yo era Perdón Él era mi cliente Andamos en las cantinas Yo le cantaba Que él llegaba De las giras Y yo le cantaba Y dice Ahora este viejo Le ha ido bien Y tanto Y tanto Recorrió bonito Y me hizo llorar Les agradezco Porque si esperaron Un tiempo Ellos me esperaron Varios meses Para ver Si había la posibilidad De que se Buscaron ellos Diferentes maneras De poder Que se diera Para adelante Ese programa Porque mira que bonito Estaba quedando Estábamos Carlitos Rivera Estaba Los Héroes Y un servidor Y hubo Muy buena Buena química Los niños Estaban encantados Nosotros Más A mí que me tocó Estar en la voz De los chavalos Ya más grandes Con los niños Otra cosa Es algo bien bonito Y me hubiera encantado Que todo eso Lo hubiera visto La gente Porque Estaba muy bonito Ellos La producción Buscó la manera No se pudo Y cuando no se puede Para que les cargan De más De julio Tenemos estos programas Tenemos esto Tenemos esto La televisora Puedes sentirte En casa Puedes ser Es tuya Si gustas O sea De esa manera Se me expresó Y yo se los Se los agradezco De corazón Oiga Me he limitado Mucho Y lo digo También abiertamente Para que no se sienta Como desprecio A nadie Porque también Ha habido De Televisa Ahorita otra vez Otras invitaciones Para hacer esto Probablemente Aquí no tenemos Problema Probablemente De los mexicanos Oiga Porque si Hay chancita De volar Hacemos ruido Y nos reímos Empezamos Fue una de las pausas Que hizo el señor Entre una canción Y otra Y se salió un poquito Porque andaba Batallando con el audio Y la gente Que estaba alrededor Empezó Andale Julián Súbete Julián Y yo En la ciudad chiquita Dije Corro ¿Qué hago? Dije Si se suelta más fuerte El ruido Ahí nos vemos Arranco Y este Pero es parte de él Y ojalá Este hombre No se enoje conmigo Yo lo admiro mucho Le tengo muchísimo respeto Y son de los costos Y por eso En alguna que otra feria En otro recinto No nos verán Porque no No llegamos Al acuerdo De los costos A público Que si Es muy tomado en cuenta Por nosotros Y nosotros Este Mientras estén Nuestras manos Vamos a tratar De que eso De tener un poquito De control De que vaya Que esté al alcance Créanme Que somos muy conscientes De lo difícil De la situación En la república Entonces Yo Pues yo voy a mi pueblo Voy a un rancho Voy al otro Sé cómo Sé lo difícil Que es Y cuidamos mucho Todos esos detallitos Entonces Los precios Son de 35 pesos Los otros dos niños 20 pesos Y los costos Que se manejen abajo Creo que van Tienen que ser De alguna manera Muy accesibles Para que Nos acompañe Nuestro público Hicimos Aranda Pueblos Pueblos Que sabemos Y estamos Están limitados Una por la cantidad De la población Que existe La capacidad económica También Las actividades Que se Que se realizan En la zona Y lo vamos Y lo vamos a seguir Haciendo Hay lugares Donde nos dicen ¿Sabes qué Julio? Está el pueblo Son los sienes De carrera Que son sienes Que ya sabemos Dónde hay Dónde no hay Dónde se genera Cómo se genera Y tenemos que estar Es un público Al que nos debemos Y no hay manera De agradecerle a nosotros Más que ir Acomodándonos A las posibilidades Que tenga el lugar Y el pueblo De repente dijo No es por ti mi Julio Y de ratito Lo escuché que le dijo No es por ti Alfredito Pero nos tomaron En cuenta Y nosotros Vamos a tratar De disfrutar Y poder Agradecerles Desde aquí A todos los paisanos Ese apoyo Que se nos brinda Y por toda la producción Imagínense